¿Qué es Eduardo Bustíos? Ok, mi nombre es Eduardo Bustíos. Yo trabajo para el Grupo AGE. Mi cargo es Gerente Global de Infraestructura. Es como hoy me desempeño en el grupo, ¿no? Aquí con base en México. Bueno, el Grupo AGE es un conglomerado de empresas que se dedica a la manufactura de bebidas de tipo gaseosas, aguas y también isotónicos y jugos. Estamos en 25 países, incluido México, estamos en Asia, África y gran parte de Latinoamérica. La solución de Manage Engine llegó hace aproximadamente 8 años. En la operación de México, donde tuvimos la idea de poder automatizar nuestro proceso de servicios, de gestión de servicios, fue una buena experiencia. De manera que en los siguientes años, esta se hizo un estándar para todo el grupo y hace apenas dos años logramos expandir la solución a los 25 países donde hoy en día estamos operando. A su vez, incrementamos soluciones como AD Manager, AD Audit, AD Self Service y recientemente este año Enpoint Center. Es como lo que hoy estamos utilizando. Era un caos, era realmente muy difícil, era a través de correo electrónico. No teníamos, digamos, compromisos en los tiempos. No había forma de saber si lo estábamos haciendo bien o mal. Los usuarios no sabían realmente cuál era la verdadera situación y el jefe no tenía una visión de lo que estaba sucediendo en aquel momento, hasta que alguna queja ya se llegara a ser más grande. Sí, desde luego, ya los usuarios hoy en día pueden saber cuál es la situación, ya saben el tiempo de compromiso y evitamos de alguna manera, también usamos la base de datos de conocimiento del mismo y hemos logrado reducir el número de solicitudes en base a algunas estrategias de automatización y al análisis de la información que luego extraemos de la aplicación. Entonces, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Me gusta que es muy fácil de configurar, realmente todas las configuraciones las hemos hecho nosotros. No hemos requerido de alguna manera el apoyo de un partner, simplemente hemos leído la documentación y lo hemos llevado ya a 25 países en más de 5 idiomas. Solamente hemos requerido a veces el soporte de algún partner cuando hemos tenido alguna duda muy puntual, pero en líneas generales lo hemos podido solventar simplemente con leer la documentación. Sí, definitivamente, yo creo que si quieren tener una gestión eficaz, optimizar el tiempo y realmente no andar sin brújula, creo que sí es súper importante el tener herramientas como Service Desplaz. Bueno, que definitivamente, pues agradecer por las soluciones que ayudan mucho a las áreas de IT. Igual pedir que veamos cómo están evolucionando hoy las empresas que básicamente están yendo a la nube y a veces es importante considerar las soluciones que se puedan integrar a, por ejemplo, AWS o Ashur. Creo que por ahí va la tendencia y creo que hay que mantenerla para poder seguir usando estos productos que nos han funcionado.